...tan penca en el canal, criticando algo tan exitoso... ¿Cómo qué? ...en Mega, perdón estos pecados... Ah, porque no entiendo mucho ese éxito, porque insisto, a mí esas telecenes personalmente no me gustan mucho. ¿Qué es lo que no te gusta de la telecenes? Me gusta la factura, tiene una factura como media antigua. No me gusta la factura, o sea, perdón... Es que era de época, no sé si cachaste. Sí sé esa, pero no... Son como telecenes hechas como se hacía en la telecenia, no se hace... Es la forma en que se hace la telecenia, no que sea de época. Pero, o sea, yo siempre he dicho, perdón, pero el formato está un poco agotado. Primero que nada, estamos hablando de una televisión que no es una televisión por streaming. Estamos hablando de una televisión que es al aire. Estamos hablando de la verdad como una cuestión bien antediluviana. Estamos hablando de una televisión muy antigua. Estamos hablando de 90 capítulos en el caso... Bueno, Soltero otra vez en sus tres temporadas suma tanto como... ¿Cómo se llama esta? Perdón a nuestros pecados. Perdón a nuestros pecados. Pero la gente la veía por lucho. ¿Sabes qué? No, sí, está claro. Está claro que el equivocado soy yo. Obviamente, insisto, mi opinión puede ser polémica, pero no creo que sea muy de peso. ¿Por qué se ve mal dirigida, malos guiones? ¿Por qué fuiste estar lapidando? ¿Por qué? ¿Por qué a veces cuando me pico digo, huevapo? Pero que no me parece que esté bien dirigida. Insisto, o sea, si tú tenías el personaje como Álvaro Rubolfi, que es un gran actor. De verdad, Álvaro, yo lo encuentro de verdad, porque he trabajado con él, un muy, muy, muy buen actor. Pero lo pones, es cuidar poco al actor. Si tú pones Álvaro Rubolfi, 200 capítulos, en dos cuerdas, como Álvaro ya tenía como el entrecejo, ya yo creo, le harían poner un tratamiento como con botox aquí para que se le salga este entrecejo. De verdad, o sea, yo siempre he dicho, perdón, ni Shakespeare escribe 90 capítulos, ni Mal Lombrando lo actúa. ¿Me entiendes? El problema es ese, de 200 capítulos. Entonces los actores, claro, los actores hacemos eso y otras cosas también. Yo también he hecho mil cosas de las cuales, me dicen, bueno, ¿por qué la hiciste? Bueno, porque lo hago. Pero lo que te quiero decir, eso es cuidar poco el género, cuidar poco los actores. Ahora, si a eso le gusta a la gente, bueno, estoy equivocado, soy yo, me voy del país. Es un fanático de Mario Orton. Sí. Julito, así encuentra que es seco. Conversa con Mario Orton, de estar atacada como en Cercura también, Cercura también tenía dos cosas. ¿Qué te pareció a ti la actuación de Mario Orton? A mí me parece, Mario también, insisto, me parece un buen actor, re buen actor, pero los personajes... Pero di la verdad, pues si Mario Orton estaba súper mal, pero hasta todos nos dimos cuenta. No, 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 a mí Mario me parece buen actor. El problema son, insisto, los personajes que son... A ver, probablemente ese personaje, Cercura, era atractivo en los primeros 20 capítulos. Probablemente el personaje de Rodolfi también era súper atractivo en los primeros 20, 30 capítulos. Pero después de eso, tú cachas que la cuestión se repite, se repite. Sí, pero un actor tiene que ser capaz de sostener una obra de teatro y hacer 500 funciones y 90 capítulos de una teleserie. Sí, pero la obra de teatro en un espacio temporal de dos, tres horas, sobre todo una buena obra de teatro. O sea, para ti es un placer porque en esas dos o tres horas pasaste por 25.500 emociones y 25.004 historias. ¿Cachas? Y te vas a ir de tu casa como livianito y también le transmitiste eso al público. Sí, pero yo entiendo que tú como actor, cuando te enfrentas a una teleserie, sabes que es una fábrica de salchichas. Y entiendes que eso es el trabajo. Aquí yo me rebelo contra eso. Puede ser. Yo me rebelo contra eso. Porque encuentro que puede ser una fábrica de salchichas. Sí, obviamente. Se hacen 17 semanas diarias. Si tú hablas con Pablo Illanes, Pablo Illanes, que el guionista te va a decir, Lucho, perdona, Fran, perdona. Te va a decir, la teleserie tiene un factor de repetición. Que hay cosas que se repiten, que hay de discos. Ya, pero eso, una cuota de eso. Pero no, la repetición es eterna. ¿Cierto? De verdad es agotador. A mí como actor me parece agotador. Si al público no le parece agotador, insisto, el equivocado soy yo nomás. Es lo más probado. Pero si esa es tu opinión, yo no decía, si querías estar contigo en soltera otra vez, tienes que haber andado puteando todos los días. Andaba puteando, efectivamente, y lo pasé muy mal. De verdad lo pasé pésimo. Lo pasé mal y, claro, me decían ya, Lucho, puteé un rato y después ya grabé, muñeco. Porque, efectivamente, yo decía, ¿qué mierda escribió este guion? Efectivamente, porque no es una guada mala. Entonces, ahí tenía a Herbal al lado, que él es, en ese sentido, un profesional, pero muy, muy sólido, que trabaja el capítulo 1 como el capítulo 90, como si fueran el mismo. Dice, Lucho, y te explica por qué esta escena es buena y te explica por qué. Y finalmente yo le decía a Herbalito, perdona, pero no me engañe a convencer de que esta cuestión es buena cuando no, y se reía y me decía, puta, ñeco, ya, en fin. Pero bueno, son cosas que no me gustan, ¿me entendís?